Uno, mi voz, al concierto de voces que cantan, te quiero adorar Hoy me desperté con un concierto con el sol Aunque de silencio se escucha una canción Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti Fueron melodías que escucho mi corazón La creación ántica andaba muy solo Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti, pensaba en ti Uno, mi voz, al concierto de voces que cantan, te quiero adorar Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor Quiero con esta canción Quieres mi corazón Darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Un lenguaje sin palabras anunciando a Dios De un extremo al otro resonó Era la creación, toda la creación Uno, mi voz, al concierto de voces que cantan, te quiero adorar Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor Quiero con esta canción Quiero con esta canción Quiero con esta canción Y desde mi corazón Uno, mi voz, al concierto de voces que cantan, te quiero adorar Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor Quiero con esta canción, y desde mi corazón, darte el honor Darte el honor, darte el honor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros Y con tu espíritu Muy amados peregrinos, tenemos la gracia excepcional De celebrar la Eucaristía en este lugar santo de la antigua Jerusalén Que según una de las tradiciones más antiguas Sería la Casa de María, la madre de Marcos Evangelista Y si eso es verdad, con una gran probabilidad En esta sala, se habría celebrado la última cena Hay dos tradiciones en Jerusalén O sea que la probabilidad es muy grande 50% En el contexto de nuestra peregrinación virtual Y mientras vamos recorriendo el sacramento de la Santa Eucaristía Vamos a celebrar esta misa Quiero agradecer de corazón a la Iglesia Ciro Ortodoxa Que haciendo una verdadera excepción Nos han permitido celebrar la Eucaristía aquí Aunque, como pueden ver, el lugar está en construcción Está en reparación, en restauración Pero nos han dado este permiso Y quiero agradecer al diácono Michel Zambil Aquí presente Un queridísimo amigo mío de Jerusalén desde que llegué Y que es además diácono de esta Iglesia Ciro Ortodoxa Vamos pues a celebrar la Eucaristía aquí Vamos a agradecer a Jesús El don de la Eucaristía El don del sacerdocio El haberse quedado con nosotros A través de estos dos santos sacramentos Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que te has hecho pobre para enriquecernos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo En unidad del Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Señor Señor Que por el misterio pascual de tu Hijo Realizaste la redención de los hombres Concédenos avanzar por el camino de la salvación A quienes Celebrando los sacramentos Proclamamos con fe La muerte y resurrección de Cristo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura del libro de Teoronomio Habló Moisés al pueblo y dijo Recuerda el camino que el Señor Tu Dios Te ha hecho recorrer Estos cuarenta años Por el desierto Para afligirte Para ponerte a prueba Y conocer tus intenciones Si guardas sus preceptos O no Él te afligió Haciéndote pasar hambre Y después te alimentó Con el maná Que tú no conocías Ni conocieron tus padres Para enseñarte Que no sólo de pan vive el hombre Sino de todo Cuanto sale de la boca de Dios No sea que te olvides Del Señor tu Dios Que te sacó de Egipto De la esclavitud Que te hizo recorrer Aquel desierto Inmenso y terrible Con dragones y alacranes Un sequedal Sin una gota de agua Que sacó agua para ti De una roca de pedernal Que te alimentó en el desierto Con un maná Que no conocían tus padres Palabra de Dios Te alabamos Señor Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado los cerrojos De tus puertas Y ha bendecido a tus hijos Dentro de ti Glorifica al Señor Jerusalén Ha puesto paz en tus fronteras Te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor Jerusalén Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles En la vida común En la fracción del pan Y en las oraciones Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén Los creyentes vivían todos unidos Y lo tenían todo en común Vendían posesiones y bienes Y lo repartían entre todos Según la necesidad de cada uno A diario acudían al templo todos unidos Celebraban la fracción del pan en las casas Y comían juntos alabando a Dios con alegría Y de todo corazón Eran bien vistos de todo el pueblo Y día tras día El Señor iba agregando al grupo Los que se iban salvando Palabra de Dios Te alabamos Señor Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo Dice el Señor Quien coma de este pan Vivirá para siempre Honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con vosotros Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor El primer día de los ácimos Cuando se sacrificaba el Cordero Pascual Le dijeron a Jesús sus discípulos ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles Id a la ciudad Encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua Seguidlo Y en la casa en que entre Decidle al dueño El maestro pregunta ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba Arreglada con divanes Preparadnos allí la cena Los discípulos se marcharon Llegaron a la ciudad Encontraron lo que les había dicho Y prepararon la cena de Pascua Al atardecer fue él con los doce Estando a la mesa comiendo Dijo Jesús Os aseguro Que uno de vosotros me va a entregar Uno que está comiendo conmigo Ellos Consternados Empezaron a preguntarle uno tras otro ¿Seré yo? Respondió Uno de los doce El que está mojando en la misma fuente que yo El hijo del hombre se va Como está escrito de él Pero hay del que va a entregar al hijo del hombre Más le valdría no haber nacido Mientras comían Jesús tomó un pan Pronunció la bendición Lo partió y se lo dio diciendo Tomad Esto es mi cuerpo Cogiendo una copa Pronunció la acción de gracias Se la dio y todos bendijeron Y les dijo Esta es mi sangre Sangre de la alianza Derramada por todos Os aseguro que no volveré a beber Del fruto de la vid Hasta el día que beba el vino nuevo En el reino de Dios Después de cantar el salmo Salieron para el monte de los olivos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy amados peregrinos Yo no sé Como tendríamos que Agradecerle a Dios Por las bendiciones Que nos está dando En esta peregrinación Muchas gracias Muchas bendiciones Muchos sacramentos Mucha santificación Y una de las cosas Que más podríamos agradecer A Dios Es precisamente Entrar En la escena real Y decir Como me han dicho Muchas veces Los peregrinos Cuando vienen a tierra santa Es verdad Es verdad No son cuentos bonitos Y edificantes Es verdad Cuando hoy leemos El evangelio Cuando hoy leemos La segunda lectura El salmo Glorifica al Señor Jerusalén Y estamos en Jerusalén Y en el evangelio Nos dice Que salieron al monte De los olivos Y ya lo vimos Hemos estado allí Y nos dice Que se reunían En las casas A celebrar La fracción del pan Y estamos En una de esas casas De tiempos De Cristo A dos pasos Del templo A dos pasos De la casa De los sumos sacerdotes A dos pasos Del santo sepulcro Probablemente Sobre o al lado De lo que Habría sido En otro tiempo El cardo romano Queridos hermanos Yo no sé a ustedes A mí Me emociona Profundamente Tomar los textos Leer los textos Escucharlos E irle poniendo Lugar Escena Piedra Escalón Calle Oscuridad Clima A todo lo que Nos ha referido Y transmitido La iglesia En los santos Evangelios Y con todo Eso no es Nada Comparado Con la sagrada Eucaristía No es nada Porque todo El escenario Que podemos ver Reproducir Caminar Y gozar No deja De ser Escenario No deja De ser Recuerdo Más o menos Fidedigno Más o menos Bonito Más o menos Interesante Pero cuando Llegamos A la sagrada Eucaristía Dios nuestro Señor Le dice a todo El escenario Retírate Apártate Porque ahora Yo Voy A volver A hacer La última Cena Sobre el altar Queridos hermanos Y eso vale Para la catedral De Nueva York Y vale Para la última Capillita Del Amazonas Cristo Mismo Es el que Celebra La Eucaristía Cristo Mismo A través De su sacerdote Es el que Vuelve A decirnos Estas palabras Del evangelio Que acabamos De leer Y vuelve A realizar El milagro De la Transubstanciación Para cumplir Su gran promesa Este pan Es mi carne Para la vida Del mundo Este cáliz Es cáliz De salvación Es mi sangre Es mi sangre Derramada Por vosotros Y por muchos La sangre De la Alianza Nueva Y eterna Queridos hermanos Imploro En cada Eucaristía Vuelve Vuelve A hacerse Presente Para caminar Con nosotros Queridos hermanos Si Alguno De nosotros Uno Tres Cinco Veinte Cien Personas Al final De esta Peregrinación Tuviera Viva Esta fe Y esta Conciencia Yo le daría Mil millones De gracias A Dios Si Doce De nosotros Tuviéramos Al final De esta Peregrinación Esta Conciencia De que Es Cristo El que Actúa En sus Sacramentos El que Realiza Una vez Más Los milagros Yo le daría Gracias a Dios Porque la Evangelización Del futuro Del mundo Y de la Humanidad Estaría Asegurada Fueron Doce Doce Miedosos Doce Que aquí Probablemente En esta Sala O en una Similar A esta Le preguntaron Al Señor Temerosamente ¿Soy yo Acaso El que Te va A traicionar? Doce Que no Conocían Lo que Iba A ocurrir En la Historia Doce Que habían Palpado El poder De Dios En la Vida De Cristo Pero que Jamás Se hubieran Imaginado Que ese Poder De Dios En la Vida De Cristo Se iba A multiplicar A través De sus Manos De sus Palabras De sus Corazones De sus Bocas E iba A alcanzar El mundo Enteo Con la Presencia Real De Jesucristo Emanuel Emanuel Verdaderamente Dios Está Con Nosotros Amén Queridos hermanos Desde este Cenáculo De amor Y de generosidad De Cristo Donde Anticipó Su Pascua Sagrada Para quedarse Con Nosotros Para siempre Dirijamos A Dios Padre Nuestra Oración Unida A la De Cristo Y a la De la Iglesia Padre Nos unimos A la Oración Sacerdotal De Cristo Para pedirte Que seamos Uno Que seamos Todos Granos Del mismo Pan Para que La Obediencia En la Fe Y en la Caridad Y en la Verdad Nos lleve A la Unidad Roguemos Al Señor Te pedí Te rogamos Señor Padre Te pedimos Para que no haya En tu Iglesia Traidores Como hubo En la Última Cena Para que nos Santos Del Altar Para que nunca Falten en el Mundo Ministros Santos Y Humildes Del Altar Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Padre Padre Te rogamos Te rogamos De pasión De pasión De pasión por nuestros Prójimos Esta Jerusalén Terrestre Y haznos Anhelar El gozo De la Jerusalén Celeste Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Queridos hermanos En las ofrendas Que vamos a recibir Ahora Hay pan Pan de Jerusalén Hay trigo Hay vino Ahí Con estas Ofrendas Yo quisiera Presentar Sus vidas Su amor Sus deseos De santidad Sus buenas Obras Vamos a presentarlas Todas sobre el altar Para que sean ofrecidas Con Cristo Al Padre Adoro Devote Latens Veritas Que subis Que subis Figuris Veren Latitas Divis E cormeum Totum Subicit Quia De contemplans Totum Deficit Visus Visus Tactus Gustus Inte Fallitum Sed auditus Solo Tutu Creditum Credo Quid Quid Dixi Dei Filius Amén. 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 Al celebrar el memorial de nuestra salvación, te suplicamos, Dios nuestro, que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Señor, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. ¡Gracias! 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 Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Patriarca Pierbatista, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a cantar el Padre Nuestro y lo vamos a cantar en arameo junto con este hermano diácono de la iglesia Siro Ortodoxa, una de las iglesias más antiguas del mundo. Recuerden que Pablo fue a Damasco, a Siria, a buscar presos a los cristianos. Esa iglesia antiquísima del tiempo apostólico. Así es que we will sing del Padre Nuestro en arameo. Amén. 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 Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceden en la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Señor Jesucristo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los armientos. Sólo se puede dar frutos, si estáis unidos a mí. Todo sarmiento que en vino de fruto mi Padre lo cortará. Y al que da fruto lo limpia para que su fruto sea mayor. Como el Padre me amó, así os he amado a vosotros. Permanece en mi amor, permanece en mi amor, permanece en mi amor, permanece en mí, en mí. Si guardáis mis mandamientos, permanece en mi amor, os mando que os améis, como os he amado yo. Lo que pidáis en mi nombre, lo que pidáis en mi nombre, mi Padre os lo concederá. Quien permanece en mi dará fruto y mi gozo lo colmará. Vosotros sois mis amigos, yo soy quien nos eligió. Permanece en mi amor, permanece en mi amor, permanece en mi amor, permanece en mí, en mí. Permanece en mi amor, permanece en mí, permanece en mi amor, permanece en mí, en mí. En mí, permanece en mí, permanece en mí, permanece en mí, permanece en mí. En mí, permanece 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 en mí. En mí, permanece 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 en mí. En mí, permanece 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 en mí. En mí Oremos Te rogamos Señor que nos santifique nuestra participación en esta Eucaristía para que en el cuerpo y en la sangre de Cristo se estreche cada vez más la fraternidad universal de todos los hombres por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Muy queridos hermanos peregrinos Qué emoción Qué emoción escuchar este canto en este lugar Rezar juntos como hermanos Y acabamos de leer en los hechos de los apóstoles A diario acudían al templo todos unidos Celebraban la fracción del pan en las casas Y comían juntos alabando a Dios con alegría Y de todo corazón Comían juntos alabando a Dios con alegría Y de todo corazón Así es que Les voy a ofrecer un pedazo de pan Pan de Jerusalén Para que lo comamos juntos Después de recibir la Santa Eucaristía Recibir Un pedazo de pan Y comer juntos El pan que nos recuerda al alimento Espero que lo reciban Ustedes digitalmente Es not less Un pedazo de pan En signo de fraternidad De cariño De unidad De condivisión Y que este pan Nos haga a todos Buscar vivir la caridad Buscar vivir la condivisión Entre todos juntos Aquí nos lo vamos a comer Agradeciéndole a Dios Y invitándoles a vivir La caridad De la Eucaristía brota El don De la caridad De la condivisión Que Dios los bendiga Nos vemos mañana Dios mediante Gracias Thank you Michelle For the singing Gracias por tu canto Nuestro hermano diácono De la iglesia Siro ortodoxa Nos amaste hasta el extremo No quisiste separar tu corazón De mi pequeño corazón Hecho hombre Decidiste acompañarme Y por mi tú te entregaste Hasta la muerte En esa cruz Pero no fue suficiente Para ti No quisiste Separarte De mi Tú dijiste Que estarías Con nosotros Cada día Y ahora estás Aquí Ahora estás Aquí Eres tú Jesús El pan de vida Eres tú Jesús Eucaristía Es tu cuerpo Y tu sangre En el altar Alimento Para la eternidad Eres tú Eres tú Mi Dios Enamorado Eres tú Jesús Sacramentado Silencioso Y poderoso Estás aquí Nunca permitas Que me olvide De ti Entras en mi corazón Para transformar mi vida Puedo saborear el cielo Es la comunión Es la comunión Quiero ser uno contigo Ser sagrario Y templo vivo Adorarte Y ser testigo De tu amor Tú dijiste Tú dijiste Que estarías Con nosotros Cada día Y ahora Estás Aquí Ahora Estás Aquí Eres tú Jesús El pan El pan De vida Eres tú Jesús Eucaristía Es tu cuerpo Y tu sangre En el altar Alimento Alimento Para la eternidad Eres tú Mi Dios Enamorado Eres tú Jesús Sacramentado Silencioso Y poderoso Estás aquí Nunca permitas Que me olvide De ti Que me olvide Que me olvide